¡Hola a todos! En el vídeo de hoy, bueno, es una caracterización, representa un volcán y el fuego, retomo un poco la línea de maquillajes de elementos que estaba haciendo hasta ahora, bueno, en los últimos años, por ejemplo el de roca, el de madera, que os iré dejando por aquí imágenes y os lo dejo también en la caja de información. En la lista de reproducción de vídeos de caracterización los podéis ver todos y bueno, el de hoy pues como veis es un poco una inspiración, como un volcán hacia las llamas y nada más, os dejo directamente con el paso a paso del maquillaje, tenéis toda la información de los productos utilizados en la caja de información de este vídeo y espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete!